El problema que estamos presentando en este sector es que las mulas que llevan maquinaria y estructuras para la refinería están acabando con los cables eléctricos y acabó de suceder un accidente que una mula se llevó un cable de alta tensión y golpeó a una muchacha y pues le produjo una lesión grave, la llevaron en ambulancia. Las mulas no desaceleran, deben de poner reductores de velocidad en este sector. A las autoridades de tránsito y que abran la vía Yuma pues para retirar todo este tráfico pesado de esta zona que trafica mucho peatón y muchas motos y pueden ocasionar accidentes muy graves.